Yo quiero Señor Yo quiero vivir en tu palabra Yo quiero vivir donde yo nací Y fueron halladas tus palabras y las comí Y tus palabras fue por vos Y alegría en mi corazón Fueron halladas tus palabras y las comí Y tus palabras fue por vos Y alegría en mi corazón Mis ojos lloran al ver las grandes Mara mía, mis lágrimas Como un manantial de agua viva Mis ojos lloran al ver las grandes Mara mía, mis lágrimas Como un manantial de agua viva Y tu misericordia Tu misericordia Tu misericordia Me alcanzó a mí Tu misericordia Tu misericordia Me alcanzó a mí Gracias Señor Por el privilegio que hoy me regalas De poder cantar esta alabanza Junto con mis hijos Bendícelos y guárdalos Todos los días de su vida Gracias Señor Amén Y fueron halladas tus palabras Y las comí Y tus palabras Mi pueblo hermoso Y alegría en mi corazón Fueron halladas tus palabras Y las comí Y tus palabras Me fueron gozo Y alegría en mi corazón Mis ojos lloran al ver las grandes Mara mía, mis lágrimas Como un manantial de agua viva Y tu misericordia Y tu misericordia Me alcanzó a mí Y tu misericordia Tu misericordia, tu misericordia, me alcanzó a mí, tu misericordia.